¿Pero sucedió algo esa noche? ¿Pasó algo puntualmente? Ustedes saben que a ella le gusta tomar, lo sabe el país. Entonces yo en un momento le dije, gorda, me parece que ya está, basta de tomar tanto. Dale, dejame, que fin de año. No, no. Y viene el polaco, y con el polaco tengo la mejor. Y el polaco empezó, da, dejala tomar, dejala tomar. Entonces, yo no quiero ver a mi pareja en un extremo de estar borracha. No me gusta, a mí no me gusta. No es de celo, no tiene... Es toda mentira que dijeron que yo soy celoso, que la quiero alejar de, no sé, todas esas cosas es mentira. Entonces en una el pola me dice, por tercera vez me dice, dale, y es como que ellos la incentivaban a que, dale, dejala. Yo me estoy enojando con ella, y ella y los demás me decían, no, dale, dejala. Le dije, pola, no te metás, todo bien, pero no te metás, es mi novia, vos no te metás. Cuando le dijiste, no te metás, le pusiste una mano encima, lo corriste de alguna manera, fue solamente con palabras y gestos. No, pero, ¿por qué le tendría que pegar? No, no, pero no, tal vez uno puede decir, no te metás si lo corriste. No se habla de golpes, sino que se habla de que hay... Y no, y ella no estaba en el medio, no, ella no estaba. Yo vengo de adentro, en la casa voy para... No, voy para la barra, afuera, y me lo cruzo al pola. Y el pola me dice, dale, no sé qué, le digo, no te metás, estaba burlando al lado mío. Él, ¿por qué no lo llaman a burlando, a todos y...? ¿Y es verdad que burlando, que vos le tocaste la cara al polaco, le hiciste algo medio provocado y no quiero que separar? No, 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 para nada. ¿Vos sos celoso del polaco? No. No. No sé, yo soy celoso de mi novia, ¿no? del polaco. O sea, cualquiera que se venga a hacer el video con mi novia le voy a pegar, eso es obvio, porque es la persona con la cual amo. Pero después no soy celoso, no es que voy por la calle pegándole gente, eso. ¿Y qué tan lejos ha ido, digamos, tu amor con la hija de Canilla? ¿Vos has tenido acceso a la familia? ¿Tenés posibilidad de hablar con Claudio, con Mariana? No, yo trato de vivir el día a día con ella. ¿Con ella? Con ella. A mí los demás ya no me interesan. ¿Y el entorno...? Perdón, ¿proyectan algo? Sí, nos vamos a ir de viaje juntos. Yo no tengo drama en hablar, ella es diferente a mí. ¿Y el entorno? Porque Charlotte tiene un entorno numeroso. ¿Te juega a favor o en contra? ¿A qué te referís el entorno? La gente. Ella está siempre conmigo, no sé, por eso. Está con vos, pero hay personajes que yo lo veo, siempre que aparece Charlotte, aparecen los personajes alrededor de ella. Esos personajes... Kenny, Kenny Palacios, ¿te quieren? ¿Te llevas bien con ellos? Hay gente que la hemos visto mucho al lado de ella, que la quiere, que son compañeros de ellos. Antes de que vos entres a su vida, ¿te llevas bien con ellos? Mirá, yo te soy sincero, yo no sé si Kenny me quiere o no. Yo no lo odio a Kenny ni nada. Tengo la mejor con todos. Después los que no me quieran a mí son del ambiente de ella y la van a seguir siempre a ella y están porque ella está ahí. Pero voy a decir, perdón, ¿a Kenny no lo odio? Digamos, no habla de una muy buena relación. No, no, no tengo mala relación, te estoy diciendo, no lo odio, pero tampoco es mi amigo, es el maquillador de ella. Aprovechando que vos estás acá... Yo no llamo a Kenny para comer o para, no sé, juntarnos, por ejemplo, ¿no? Aprovechando que vos estás acá, tu novia hoy fue a un programa, fue a Morphy, al programa de Gerardo Rosín. Y queremos compartir lo que dijo que sucedió en la noche del escándalo. Mirá, a ver. Yo estaba ahí en la fiesta, tomé un poquito mucho de champagne. Estaba picada, estaba picada, estaba contenta, había una alegría. Había alegría y bueno, nada, vino el polaco y nada, estaba ahí y yo qué sé. Estaba cantando, estábamos bailando todos y bueno, hubo una pequeña discusión, pero no fue nada grave. Mi novio es un poco celoso y bueno, se enoja a veces, pero está todo bien con él y con el polaco y él le están todo bien, más que bien. Ya están amigos. Ya están amigos. Tu novio se enojó con el polaco, no con vos. Conmigo también, porque tomé, me tomé todo el champagne. No tuvo ni, no tuvo violencia de ningún tipo. No, 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 no hubo. Cero. Cero, de verdad. Lo exageran mucho. No, no, nada que ver, no hubo violencia, no pasó nada, o sea, una pelea boluda, o sea. El polaco te cantaba y... Sí, y mi novio se puso solo. Ahí estaba la palabra de Charlotte, ¿no? Y ella también hacía referencia un poco al tema de tomar, ¿no? De que tomó mucha bebida. ¿Realmente ella toma mucho? ¿Toma adentados de alguna vez la tuviste que llevar a internarse? No, 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 para nada. ¿Complicada? Pero no, a ella es muy alegre, le gusta tomar. Y yo hay momentos que no quiero que tome. O sea, quiero que estemos bien los dos juntos. Ella como que toma y ya se va, hace la suya, y esas cosas a mí no me gustan. Por eso me enojo. Como que el alcohol es malentona de ella a pasarla bien, ¿o no? Porque ella, digamos, la conocimos con este dicho del champagne. Sí, pero no sé si el alcohol es para pasarla. No, por eso digo, es como una gracia y la realidad es que no es gracia. ¿Cómo problema vos crees? Yo siento que ella tapa, con el alcohol tapa problemas que ella tiene. No, lo hace por... ¿Qué problemas? No sé, no me dice, pero a mí me dice que toma porque está triste. ¿Por qué estás...? A ver, ¿la tristeza tiene que ver con ausencia de familia? No, no me llega a decir eso. ¿Vos te parece que siendo el novio de ella, a ella le va a estar gustando que vos estés diciendo esto al aire? Perdón, lo dice ella. Lo dijo ella. ¿Igual qué tipo de problemas? Porque, a ver, te referís al abandono de sus padres, que sus padres están en Marbella y viajan poco a Argentina. ¿A qué te referís con problemas? Porque la verdad que es muy abarcativo lo que estás diciendo. A mí ayer me generaron, me hicieron quedar como un violento, ¿entendés? Y a mí no me gustó, para nada. Igual, Luana, hay una versión que dice... Ahora, perdón, te quiero hacer una pregunta porque la realidad es esta. ¿Cuántas veces toma, por ejemplo? Porque uno puede cada tanto salir y tomarse una copa de champán y te pasa que te pasaste de copas. Ahora, estamos hablando de una chica que, por lo que vos decís, le cuesta disfrutar si no es a través del alcohol o se está evadiendo de algo. ¿Cada cuánto toma? ¿Cada vez que salís tenés este problema? Yo no salgo con ella. Ella lo habló un montón de veces en Showmatch y yo en mi casa miraba y me molestaba las cosas que decía. Porque, o sea, yo no salgo, no es por celos, yo no soy celoso, chicos. O sea, soy normal. Igual que ustedes pueden ser celosos. ¿Para qué es normal en celosos? Porque también se dijo... Soy celoso si ella se habla con un chabón. ...que vos decas de participar de la chica del verano. No, eso es mentira. ¿Es mentira? Eso es mentira. Yo en los boliches me saco la remera y ella no quiere. Y también recién en Morphie ella dijo que el polaco le estaba cantando y que vos te habías puesto celoso por esa. Lo dijo ella, no lo estamos inventando. Pero eso lo dice ella. No es así. Ella piensa que yo me puse celoso el polaco y no me voy a poner... A mí me parece que lo que más me preocupa, discúlpenme, muchachos, no es esta situación. El tema de la violencia, ¿no? Que es algo habitual en una discoteca cuando alguien le pisa o le quiere pisar la pareja a alguien. Cuando alguien va con una pareja, defiende a su pareja. Es una norma. Me preocupa mucho más lo que vos dijiste. Que muchas veces el alcohol es para tapar un tema afectivo, un tema de desarraigo, supongo yo. ¿Por qué está en la Argentina ella? ¿Por qué no está con los padres y los extraña? No sé. A ella le gusta trabajar, quiere independizarse... Pero puede trabajar junto a los padres. Bueno, pero no está... ¿Vos no hablaste esto con ella, Loan? ¿Te has sentado a hablarlo en serio? Más allá del momento que ella ya tomó mucho, que a lo mejor se manda macanas. Porque me parece que es alguien que lo alcolar, porque tiene que ver con que había tomado. Ángel lo dijo, se lo dijo en Showmatch una vez, que le dijo... Acá Loan me está diciendo que él no sale con vos porque tomás mucho. Y ella hizo una sonrisa y dijo, sí, tomo mucho champagne. Loan, pero yo te puedo llevar a una situación cotidiana. O sea, vos te cruzas con ella a las 2 de la tarde. Y a vos te preocupa que ella empieza a tomar a esa hora y solamente de noche. No, no, es cuando de noche. Sale y toma. Es cuando salimos. Y cuando toma, hace macanas, digamos esto, se pone cariñosa con otros tipos. Capaz que le da confianza un poquito de más a los... Estábamos en un boliche una vez y yo la dejo porque es como... Ella me dice, bueno, yo tengo que sacarme. Ella saca fotos, yo también. Pero los dos es sacar fotos y listo. No es dar confianza. Eso es a lo que ella llama que yo soy celoso. Si viene un flaco y te pide una foto y se queda 5, 10, 15, 20 minutos y yo lo estoy mirando y por allá le agarra la mano, ¿qué hago yo? Sí, pero lo gané.